El alcalde Mauricio Vila Dozal encabezó la ceremonia de graduación de los alumnos de las Academias Municipales de Inglés y Lengua Maya, acto en el que destacó la importancia del dominio de ambas lenguas en momentos que en Mérida se ha convertido en un polo turístico y de servicios que demandan profesionales con habilidades competitivas y la divulgación de nuestras tradiciones y costumbres. Ante estudiantes, padres de familia, maestros y sinodales, el presidente municipal indicó que aunque la educación no es una competencia directa de la comuna, el Ayuntamiento de Mérida ofrece 8.000 becas para el próximo ciclo escolar a estudiantes de nivel básico, superior y personas con alguna discapacidad. Vila Dozal felicitó a los 20 estudiantes de octavo semestre de inglés por su esfuerzo y dedicación al recibir este certificado y también destacó el creciente interés de empresas extranjeras que deciden invertir en Mérida, las cuales requieren del personal bilingüe. Explicó que el contar con un certificado de este tipo representa una herramienta para aprovechar el campo de oportunidades laborales, pues para este año Mérida contará con 29 nuevos centros de hospedaje o ampliaciones, con los que llegará una oferta general de 10.065 cuartos. Al referirse a los egresados de la Academia Municipal de Lengua Maya, señaló que es un orgullo para Mérida, pues desde su creación se ha consolidado como un centro de enseñanza que no solo preserva nuestras tradiciones y costumbres, sino que mantiene vivo el legado que nos identifica en todo el mundo. Notivisión